Caliente, caliente máquina, yo vengo caliente pa' gozar Caliente, caliente máquina, yo vengo caliente pa' gozar Hace tiempo que ando loca, no soy tan caliente y no me puedo parar Mi máquina no la puede parar En las noches de caliente yo quemando mi almohada y no la puedo apagar Mi máquina no la puede parar